Pues mira, el talento en la construcción yo creo que hay tres maneras que se están produciendo, yo creo que hay un esfuerzo. Básicamente es lo que es la formación, lo que es la inserción, yo creo que hay que trabajar un poco en este sistema dual. Y lo otro es un poco el talento permanente, una visión holística de estar constantemente actualizado y en contacto con profesionales de diferentes ámbitos dentro del sector de la edificación en general, pero que hay que estar con esa visión global, si no va a ser muy difícil evolucionar. Vale, pues la tecnología nos ayuda, por ejemplo, en el tema del conocimiento este holístico o global, pues nos ayuda a estar, sea por redes sociales o en mecanismos, digamos, de contacto permanente entre personas que no tienen interacción física en este caso, a estar permanentemente actualizado. O en el caso que te comentaba de este curso de posgrado que tenemos ya diez ediciones que dentro del mundo, dado desde el mundo de la arquitectura, pero no solo para arquitectos, para cualquier profesional o persona que esté dentro del mundo de la edificación o de la gestión de edificios y de espacios públicos, lo que es un poco el Facility Management. Gracias a esto, estos profesionales que están en diferentes sitios pueden dar clase, pueden impartir o transferir sus conocimientos en modo digital, en streaming, es que se puede seguir en directo o en diferido, pero también hace que podamos tener alumnos que en un posgrado que se origina en Barcelona tengamos alumnos en Sudamérica que nos están siguiendo. Somos conscientes del horario y tal. Entonces la tecnología yo creo que es vital para esta transferencia de conocimiento que es lo que necesitamos para que el talento no solo aparezca, sino que se consolide y se utilice en este sistema dual que decíamos antes. Bueno, yo creo que sin quererte lo estaba respondiendo, es decir, este contacto permanente tiene que tener una evaluación, digamos, anual, un encuentro anual donde físicamente podamos poner en común, que no es fácil, ese networking estás, entonces un evento como Reveal que se basa, me parece que este año hablan de que se han superado los 700 speakers, me parece, ¿no? Y es esta, y además es en un tiempo corto que no te permite, digamos, divagar, ¿no? Es decir, es muy importante poner, digamos, personas que no se conocen de diferentes mundos o que no tienen esta comunicación permanente, a partir de aquí la van a tener y hacer esta evaluación que supone Reveal, de cómo va la innovación en el mundo de la edificación, desde todos los aspectos amplios que el salón contempla en sus ejes verticales, etcétera, ¿no? Y creo que además es bueno que ya se piense que dentro de un año va a haber una nueva evaluación. Eso es lo único que ese mundo digital que hablábamos hasta ahora no nos da. Y es imprescindible para saber, es como un examen, ¿no? Digamos, para saber cómo vamos y para ir ampliando también el círculo de muchas personas que quizá no estarían en esto o empresas y a partir del año siguiente a Reveal y hasta el próximo Reveal van a trabajar. Por lo tanto, yo creo que es un encuentro de algo que sucede durante todo el año. Para mí es un descubrimiento, yo creo que es un gran salón en este sentido.